... ... Largaron el premio Soy Maga. Asume la delantera el 3 de Katis Guzmi. Rápido en su búsqueda abierto el 11 Vasco Brunión. Cerca viene corriendo y por el lado exterior de la pista. El 8 reciclado descontado los primeros metros. El 11 Vasco Brunión saca el pescuezo sobre el 8 reciclado. La tercera ubicación abierta el 7. Qualis Rex viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El competidor número 12, Portal de Usasti. Están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros. En 24-29 al frente el 11 Vasco Brunión mantiene ventaja sobre el 8 reciclado. Por el lado exterior de la pista avanza el competidor número 10. Casi Ñoquis quedó por dentro el número 3. De Katis Guzmi ha pareado a el 7 Qualis Rex. Los competidores ya están dejando atrás la parte final del codo. Van a ingresar a la recta final. 600 metros para disco en la punta el 11 Vasco Brunión. Manteniendo ventaja sobre el 8 reciclado. La tercera posición por el lado exterior para el competidor. Número 4, Best Indy, que gana terreno en busca del puntero. Faltando ya 350 metros para disco. El 11 Vasco Brunión arriba del átigo. Pequeña la ventaja sobre el 4, Best Indy. Por el lado interior corre el 8 reciclado. Últimos 200 metros. Abierto el 4, Best Indy. Saca ventaja sobre el 11. El 8 abierto el 2. Últimos 100 metros de carrera. Se impone el 4, Best Indy. Amplia la ventaja sobre el número 8 reciclado. La tercera ubicación para el 11 Vasco Brunión. Y cruzaron el disco.